¿Cuántas que van a hacer? Ambo roquí. ¿Eh? Ambo roquí, roquí. ¿Voro quí? ¿Vale, tú más dos no te un poco ver? ¿Vale, sí, lo hay aquí? ¿Ana, tú son muy dinámicos, ¿verdad? ¿Ana, tú son muy dinámicos, ¿verdad? ¿Tal es sufrí que ya van a? ¿Ana, tú son muy dinámicos, ¿verdad? ¿Ana, tú son muy dinámicos, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Vale, ¿vale está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. un nuevo bácter